Mauricio Vilanova es el alcalde del municipio San José El Guayabal en el departamento Cuscatlán, en El Salvador. Desde el momento que nací, tengo derecho a morir. Lleva más de 15 años siendo reelegido como alcalde, pero su popularidad tiene otras explicaciones. Haberme salido de mi sitio de confort y haberme visto la población, que como usted le dice, exponía la vida por un bien común a empezar a trabajar hasta la una de la mañana, dos de la mañana, porque los pandilleros son inteligentes. Si patrullábamos en horas del día, salían en la noche. Fusil en mano patrulla las calles de su cantón, al lado de los policías asignados a su municipio, asegurándose que El Guayabal siga siendo una comunidad libre de pandillas. Nunca hemos creído que la solución sea matar. Lo único que los tenemos más controlados. Aquí sabemos cuáles son los pandilleros que nos están moviendo en los centros escolares. Damos charlas fuertes. Me explico. Puntuales. Llegamos a prácticamente decirle, mira, te tenemos en la mira. No para matarlo, sino para, obviamente, para que llegue a estudiar y no llegue a contaminar. Hace cinco años, este municipio, ubicado a 45 minutos de San Salvador, la capital del país, llegó a registrar una tasa de asesinatos de más de 15 personas al año. Con solo 11 mil habitantes, la cifra era alta. En el 2004-2006 aniquilamos la pandilla. Pero al igual que el cáncer, pudieron haber quedado algunas células ahí. Algunos funcionarios salvadoreños cuestionan la legalidad de los patrullajes del alcalde Vilanova. Hay que tener bastante cuidado con el tema de grupos organizados que pudieran estar en función de defensa de las comunidades. Cosas así, porque esas son competencias que están atribuidas al Estado. Pero los residentes de esta comunidad parecen agradecidos. El señor alcalde ha hecho bastante por nosotros. Ha impedido que llegue a más. Así que nosotros aquí ya nos podemos andar con libertad. El Salvador es una de las naciones más peligrosas del mundo, en parte debido a la presencia de las maras o pandillas. Una epidemia prácticamente erradicada en San José el Guayabal. Yo no odio a los pandilleros, así de fácil. No los odio. Pero creo que no es el camino correcto que tienen que hacer para superar la pobreza, mucho menos la desigualdad. Gessel Tobías, Voz de América.